El ritmo nuevo que traigo para ti Todo el mundo a bailar con nosotros esta canción ¡Vamos allá! ¡Un, dos, tres, tres! Ven, empieza a bailar El ritmo que te traigo es nuevo para ti Enseñaré a bailarlo Levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Con movimientos sexy ¡Uh! Ese ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta siga Con movimientos sexy ¡Uh! Ese ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimientos sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimientos sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Juntos, juntos! ¡Quiero bailar juntos! ¡Juntos, juntos! ¡Quiero bailar juntos! ¡Juntos, juntos! Quiero bailar juntos, quiero bailar juntos contigo mi amor Y ven empieza a bailar, el ritmo que te traigo es bueno para ti Y te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura Ese ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Un movimiento sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, pegando bien arriba Moviendo la cintura, así me gusta, siga Un movimiento sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Y así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, un movimiento sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, un movimiento sexy Ese ritmo nuevo que traigo para ti Juntos, juntos, quiero bailar juntos Juntos, juntos, quiero bailar juntos Juntos, juntos, quiero bailar juntos Quiero bailar juntos contigo, mi amor ¡Muchísimas gracias! lo habéis hecho precioso